... Con la presencia del Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, quedó oficialmente inaugurada la edición 2013 del Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Encuentro que durante cuatro días reunirá en el predio de Tecnópolis a productores, empresarios y referentes de la cultura argentina y del mundo, para intercambiar información, generar negocios y mostrarle al mundo la producción cultural nacional. Es muy importante porque muestra el modelo en funcionamiento completo, esto de que haya industrias culturales, industrias donde se están generando cientos de miles de puestos de trabajo de valor agregado en distintas áreas, porque uno a veces ve de las industrias culturales al artista que sale, pero atrás de él hay un gran trabajo de cámaras, de técnicos, de guionistas que tienen que ver con toda la actividad cultural. La cultura, primero que nada, es un valor, hemos vuelto a tener una cultura propia y esto es muy importante, lo vemos en la televisión, en la radio, en el cine, en la música, con mucha fortaleza, incluso con premios internacionales, y esto llama la atención y bueno, siempre se están buscando talentos y valores en todo el mundo, entonces aquí hay un Estado que se hace cargo de los valores culturales, hay cantidad de artistas, de técnicos, de profesionales que hacen su aporte profesional en forma permanente y relevante, y en definitiva un país que tiene cultura y un Estado que apoya esa cultura. Estamos todos muy orgullosos, es una verdadera fiesta de la industria, de la cultura, de la producción y del trabajo argentino, y como eso tenemos que celebrarlo, celebrar la importancia, la importante presencia de expresiones culturales de toda la América Latina y de todo nuestro país. Yo creo que el gran logro de estos MICA es esta federalización, este reconocimiento de las culturas de todo nuestro país. Así que bueno, nosotros desde el Ministerio de Trabajo, estamos felices y contentos por esta posibilidad de ampliar espacios para la inserción laboral de los jóvenes en nuestro país. Consolidar nuestra enorme capacidad de producir, de crear, a través de las industrias culturales, en esta segunda edición del MICA, y este tercer año del MICA, porque el año pasado hicimos los pre-MICA, que son los MICA realizados en seis regiones del país. Así que bueno, con las mejores intenciones y acompañado con gran parte del Gabinete Nacional, que colabora y participa. Tenemos 2.600 empresas argentinas, 300 compradores internacionales, 150 espectáculos artísticos, 250 conferencias, y bueno, invitar además a los profesionales, a la población que venga acá, porque va a ver lo que es la cultura argentina en movimiento. Se van a estar encontrando, ¿no?, entre todos los productores de diferentes países. Hay 12.500 rondas de negocios pactadas, reuniones de compradores internacionales con nuestros productores, así que esto ya es un éxito.